...todo lo que vamos a ver y ya estamos viendo seguramente. ¿Cómo está, Coronel? Bienvenido, felices fiestas. Felices fiestas, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, la banda es tradicional, ¿no? Que encabece el desfile de toda institución. Así es. La banda militar de la Fuerza Aérea Perú está ingresando con la música de la Fuerza Aérea. Está integrada por un grupo de músicos profesionales formados en escuelas de suboficiales, ahora llamado Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico, quienes a través del tiempo proyectan la imagen de nuestra institución dentro y fuera del país con múltiples presentaciones programadas y espontáneas como los recientes flashmob entregando no solo cultura sino alegría y diversión a la comunidad gracias a su elevada calidad interpretativa. A través de los años ha sido reconocida por la excelencia de sus músicos quienes ensayan intensamente para mejorar el nivel de sus actuaciones y uno de los factores que hace que sea aclamada en cada concierto es su versatilidad y calidad capaz de transmisitar a través de repertorios de música clásica. Coronel Vigo, justamente lo habíamos visto hace no mucho una presentación de flashmob que hicieron los miembros de la Fuerza Aérea incluso aventanando músicas de este mundo y recientes como de la Guerra de las Galaxias Ese es uno de los temas que el señor Leopoldo La Rosa lo implementó en la Fuerza Aérea es el tema, como se dice, la marcha FAB 2000 es un tema integrado con el tema de la Guerra de las Galaxias Maravilloso Futurista, definitivamente, viendo nosotros como los dos. Y eso es buenísimo porque de alguna manera es como que traer a la vanguardia pues no esa banda de música que es muy aclamada. Bueno, destacar el dron, la tecnología, el servicio de la información que nos ayuda, que nos ilustra y que le da ese toque adicional a esta gran parada y desfile cívico-militar. Definitivamente, una vista aérea muy impresionante que estamos viendo en este momento. Impresionante como las vistas que imagino ustedes deben estar acostumbrados de ver. Definitivamente es una ventaja de tener las facilidades de ver desde arriba. Desde el aire, se ve todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. El agrupamiento de las escoltas. Así es. Estamos aquí viendo en este momento el agrupamiento de escoltas de banderas que representan a las grandes unidades y dependencias con las cuales cuenta la Fuerza Aérea del Perú. Las banderas de guerra, ¿no? Las escuelas oficiales, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Aeronáutico, el Batallón de Tropas, la Comandanza General del Estado Mayor General. Está también la Inspectoría General. El Comando de Operaciones, el Comando de Educación, entre otros. El Comando de Control Aeroespacial. Bueno, en esta ocasión son 1.638 los efectivos que participan hoy, 29 de julio. Así es. Así es. Son 3 escoltas con bandera de guerra de la unidad FAB, ¿no? Así es. Al mando de sus respectivos oficiales. Todas las escoltas que representan, como les dije, las unidades y dependencias con las que cuenta la Fuerza Aérea del Perú. El uniforme siempre es particular. Me parece que los televidentes, los peruanos, hacemos hincapié en eso, ¿no? O es lo que más curiosidad nos genera. Este es el uniforme que estamos viendo en pantallas. Este es el uniforme de la escuadrilla histórica de la Fuerza Aérea, ¿no? Que es de la época de Quiñones. Ese es el uniforme que usaba en esa época todavía. Recientemente hemos celebrado un aniversario más, ¿no? Así es. El día 23 de julio hemos celebrado un aniversario más. No podemos dejar misionar el desfile aéreo, ¿no? Que está realizando la FAB. Así es. Veíamos helicópteros y una de las naves también. Esperemos que las condiciones meteorológicas del día de hoy nos acompañen un poco para poder apreciar algo de lo que podemos tener. Ese es un avión que se fabricó aquí en el Perú. Ese es el Alarus, conocido como el CH-2000. Y estas aeronaves que tenemos en pantalla son las T-41, que son aeronaves de instrucción todas. De instrucción. Así es. ¿Qué tecnología estamos usando? Bueno, esa es tecnología. Estas son las T-41 de instrucción. Son una cesta de fabricación americana, las cuales nos permiten a nosotros, en nuestro opinión, por decirlo de una forma de vuelos, todos los pilotos de la Fuerza haríamos pasado por ese tipo de aeronaves. Absolutamente todos. Digamos que hay una secuencia en las cuales ustedes, cuando salen su etapa de formación, cogen distintas aeronaves. Definitivamente. La primera aeronave que cogemos nosotros es la T-41, que es la instrucción primaria. Pasamos a una instrucción básica en los aviones Slim y Tucano. Y actualmente estamos ya entrenando a los pilotos en los famosos KT-1, que se hacen aquí en el Perú, se cofabrican aquí en el Perú, que son de procedencia coreana, pero producción peruana. Incluso muchos de ellos también reciben la capacitación para luego, posteriormente. Imaginemos que estos institutos que se están habilitando puedan participar en la elaboración de estas naves. Posiblemente, claro que sí, porque en el servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea, pues estamos adquiriendo la tecnología de todo este material para poder cofabricirlo aquí en el Perú. El dron, ¿no? El dron nos permite apreciar todo un edificio prácticamente, espectadores de lujo, ¿no? Son palcos prácticamente para apreciar el desfile. Muy bien, ¿no? Y qué emoción además de los peruanos, se ven sus rostros, la felicidad, ¿no? La algarabía, además acompañados de banderas, ¿no? Que simbolizan, los colores patrios que simbolizan esta importante fecha. Seguimos viendo las naves, seguimos viendo. Esas son los Twin Otter y el Pilatos Porter que está en el medio, que son aeronaves que están trabajando en la selva del Perú. Estas aeronaves tienen la particularidad de que unen zonas aisladas de la selva y nos permiten llevar desarrollo, bienestar, salud y educación a estas zonas del país tan alejadas y que tanto nos necesitan. Que es una de las particularidades de la Fuerza Aérea, ¿no? Ahí está la presencia femenina de la Fuerza Aérea. Así es, así es, exactamente. Vamos a resaltar la presencia de la persona femenina en la Fuerza Aérea. Hablábamos más temprano en un reportaje sobre la presencia femenina, no solamente en la Fuerza Aérea en Perú, que es importante, sino en todas las instituciones. Son 18 años, ¿no? Parece poco, pero es importante. Ya cumplió la mayoría de edad, ya. Ya cumplió la, ya tiene su DNI. Ya tiene su DNI. Y además, imagino, con mucho entusiasmo, con mucha disciplina las mujeres también. Definitivamente. Haciendo labores que hace como cualquier hombre, y eso está bien. Las mujeres en la Fuerza Aérea cumplen la misma labor que cumplimos los hombres, no tenemos ningún tipo de diferencia. También hay pilotos. También tenemos pilotos. Temprano, en la mañana, estuvo acá una piloto de helicóptero que ha sido calificada en Colombia. Y esto, tenemos las capacidades y las instalaciones para poder albergar a todo el personal femenino que quiera postular y que pertenece a la Fuerza Aérea. Ya están trabajando en las diferentes especialidades, tanto de oficiales como el personal de técnicos y suboficiales. Que desarrollan, pues, y nos permiten a nosotros cumplir con las capacidades que el Estado nos permite. Ahora, hay que hacer una precisión. Lo que estamos escuchando ahora es justamente el himno entonado por los miembros femeninos de la Fuerza Aérea, que es mucho más fuerte de lo que suelen cantar los varones. No sé si tú te percatas, Nicolás. Es mucho más vibrante el combo que lo están entonando, ¿no? Llama la atención. Así es. Estamos viendo en ese momento el personal de alumnos ya. Y este es Los Gigantes del Cenepa, ¿no? La letra de Los Gigantes del Cenepa. Sí, pues, es un himno con muchísimo significado, muchísima entrega y fervor, ¿no? Lo que estamos escuchando de los miembros del Cenepa. Estas aeronaves que tenemos en pantalla son los Tucano, también de instrucción básica para el personal de pilotos en formación, que están actualmente en Pisco, en la Escuela de Formación de Pilotos de la Fuerza Aérea. Esos son los famosos KT-1, que también son de instrucción, y que simplemente permiten al piloto capacitarse y poder de ahí dirigirse a las unidades, ya sea de combate o de transporte o de helicóptero que tenemos en la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Cuántas claves están desfilando, entre comillas, hoy? Bueno, no tengo el alcance desde aquí, pero hemos visto ya la T-41, hemos visto la Larus, hemos visto los Twin Otters, los Tucano, el KT-1, y me imagino que posiblemente podemos ver también los helicópteros. Coronel Solari, a quienes vemos en pantalla, imaginamos, son miembros de una delegación especial de la Fuerza Aérea. Los DOES son la Compañía de las Fuerzas Especiales, ¿no? No, los DOES. DOES, perdón. Son de Defensa y Operaciones Especiales, que está constituido por personal especialmente preparado, entrenado y organizado para el cumplimiento de las operaciones especiales, que exige un excelente estado físico, mental y psicológico. Puesto que estos personajes están acostumbrados al aislamiento, con capacidad para soportar situaciones de alto estrés, exigencia física y mental al límite, el hecho de sobreponerse a todas estas circunstancias marcan la diferencia entre un soldado común y un hombre de Fuerzas Especiales. Aquí lo mismo, no hay distinción de género, ¿también lo conforman miembros femeninos? Normalmente lo conforman personal masculino y femenino sin distinción de sexo. Y además en costa, sierra y selva, en mar, aire y tierra. Correcto. En apoyo a las operaciones de aplicación del poder. Y son los que vienen participando también en el BRAEM, ¿no? Claro, ahí vemos, por ejemplo, los patrullajes, ¿no? Las emboscadas, las incursiones. Así es, incursiones. Con los golpes de manos, la búsqueda de rescates. Es importante para nosotros, porque cuando cae una aeronave hay que ir a buscar a la tripulación. Ellos son los que se encargan de eso. ¿Cómo es el entrenamiento que se da de los miembros del DOES? Bueno, definitivamente es bastante rígido, bastante estricto. Hay mucha disciplina. Y permíteme interrumpir, estamos viendo en este momento un avión que es el C-27J, el Spartan, que son las últimas adquisiciones que hemos tenido nosotros como Fuerza Aérea, que proceden de Italia, para el bienestar del país, para poder llegar a otras zonas también, en la parte de bienestar, salud y recreación para el personal del Perú, para todo el país. Claro que sí. Definitivamente. A propósito de Braem, ¿no? Me parece que operan también ahí. Operan en Braem llevando a personal, llevando, sacando gente, cumpliendo labores de ayuda humanitaria también en esas zonas. Hemos cumplido nosotros hace poco, en la zona del norte, el ejercicio Alas de Esperanza, que también es un sistema de ayuda humanitaria en la zona de desastres naturales, como tiene previsto posiblemente, y Dios no lo permita, pero un fenómeno del niño. También brindar apoyo. Y brindar apoyo a estas zonas, con todos nuestros aeronaves. Muy bien. Justamente, como hacías, ¿no?, la invitación a nuestro representante, pues, de la Marina de Guerra, y ahora de la Fuerza Aérea también, sí, nos puede el Coronel Solar y dar un mensaje. Claro, para ir finalizando, invitar de pronto a los jóvenes del país a unirse a su institución. Bueno, definitivamente se hace un llamado a toda la gente, a todo el personal, que desee postular a la Fuerza Aérea, puesto que la Fuerza Aérea no solamente es como lo que se ve aquí, marchas ni nada. Tenemos muchas especialidades dentro de ellas, aparte de pilotaje, como son ingeniería aeronáutica, ingeniería electrónica, ingeniería informática, defensa aérea, inteligencia, y todos estamos en la capacidad para defender nuestra patria, defender nuestra soberanía, y poder salir adelante con nuestro país. Quién sabe, pronto, unos jóvenes que se animan, próximamente los veremos desfilando, ¿no? Ojalá. Gracias, Coronel, ha sido muy amable. Muchas gracias, Coronel, y un saludo extensivo a todos los miembros de la Fuerza Aérea del Perú. ¿A quién es?